Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Business Planet aquí, al borde del mar báltico, en Claypeda, Lituania. Emprender hoy se ha convertido en el sueño de uno de cada dos europeos. Al igual que para los estudiantes existe un programa de intercambio, también hay un Erasmus para los jóvenes emprendedores. El objetivo es perfeccionar sus ideas, desarrollar sus habilidades y por supuesto conocer otros empresarios que tienen más experiencia. Lo vemos. Esta empresa se creó en 2005. Primero abrieron una tienda de bicicletas y luego otra, pero los propietarios se dieron cuenta de que necesitaban ofrecer más servicios y pensaron que entregar cartas y paquetes en bicicleta sería una buena idea. En 2009, uno de los propietarios pasó tres meses en otra empresa de mensajería en Austria para perfilar su plan de negocio. Aprendí a identificar a mis clientes, médicos, dentistas, dueños de pequeñas imprentas. Aprendí todas las claves para gestionar este tipo de servicios, lo que me ha permitido aprender más sobre la cultura de las bicicletas en Europa Occidental. Después de la experiencia en Austria, la empresa factura un 10% más cada año y tiene previsto hacer más contrataciones próximamente. Son los primeros que se animaron a ofrecer este servicio en la ciudad lituana. La principal ventaja es que nos movemos rápido y además nos desplazamos de una forma limpia y silenciosa. Hasta hoy más de 3.200 europeos han participado en un intercambio gracias al programa Erasmus para jóvenes emprendedores. Ahora vamos a ver a la coordinadora de este programa en Lituania. El intercambio dura de uno a seis meses y en el programa participan 37 países. La Comisión Europea corre con una parte de los gastos. Es una oportunidad para que el emprendedor ponga a prueba su idea en la vida real y también para que empiece a hacer contactos. Otro de los puntos importantes es que este programa no solo está reservado para los más jóvenes. No se trata solamente de un programa para la gente joven. El requisito es haberse convertido en un emprendedor con una buena idea, con un buen enfoque de negocio o que haya comenzado su actividad hace tres años. Los empresarios que acogen a los participantes también están satisfechos con la experiencia y muchos están dispuestos a repetir. Reciben a gente con ideas frescas. Los participantes pueden apoyar a la empresa aportando nuevas ideas, inventando cosas nuevas. Trabajan como en un equipo. Para mí la clave del éxito es pensar de manera global y actuar de manera local. Concentrar energía para poner en marcha el negocio y aprovechar la experiencia adquirida con mis compañeros en Austria.